El destino hizo que se conocieran. A veces conocí una señora, entonces me parecía que ella la había conocido antes. Sin imaginar que ambas comparten una hija. ¿El nombre de Aarón te dice algo? Mientras que los sentimientos de Bella salen a la luz. Es el reciclador, es cierto. Te estás enamorando de eso. Comparten familia, princesas. Hoy 9 y 30 de la noche en América.